A pesar de que muchas personas en el día de hoy consideran que la enseñanza bíblica acerca del infierno no es más que un mito anticuado, muchos continúan valiéndose de esta imagen cuando quieren referirse a algo violento o aterrador. Durante la Segunda Guerra Mundial, la división acorazada, o la división, perdón, comandada por el general Patton, la primera unidad americana que entró en Berlín, fue llamada el infierno sobre ruedas por los destrozos que causó. En diciembre del año 1990, cerca de Chatanuga, Tennessee, se produjo un tremendo accidente en el que chocaron 175 carros, vehículos en cadena, dejando un saldo de 15 muertos y 186 heridos. Un bombero describió la escena como un infierno de 5 kilómetros. La primera noche de bombardeos sobre Bagdad, probablemente muchos recordarán esto en la guerra en el Golfo Pérsico en el año 1991, el corresponsal de CNN, Bernard Shaw, comentó a los televidentes, esto es como estar en medio del infierno. Esta palabra transmite una imagen aterradora. Aunque curiosamente también se usa en ciertos contextos para referirse a cosas positivas o emocionantes. Cuando Saddam Hussein anunció en 1990 la liberación de todos los extranjeros que habían sido retenidos en Irak luego de la invasión de Kuwait, uno de los rehenes llamó por teléfono a su esposa en Gran Bretaña para saber si ella había oído la noticia. Ella le respondió, sí, por aquí se ha montado un auténtico infierno, refiriéndose a una euforia de alegría. Y esta misma semana leí en un periódico local la noticia de que se ha desatado una batalla infernal en el béisbol de grandes ligas por el premio del jugador más valioso. Es obvio que las personas tienen una idea del infierno que en algunos casos se acerca a lo que la Biblia enseña al respecto. Pero también es evidente que el infierno es un concepto que se ha ido evaporando gradualmente de la conciencia colectiva de la sociedad occidental, y algunas personas piensan que la idea de una condenación eterna es una especie en extinción. A principio de los setenta, John Lennon compuso una de sus canciones más famosas, y esta canción comienza diciendo, imagínate que no existe el cielo. Es fácil si haces un intento. Sin un infierno bajo nuestros pies y sobre nosotros sólo el firmamento. Imagínatelo. Sin cielo y sin infierno. He ahí la filosofía. Es una filosofía de vida que muchos prefieren asumir, tomando a John Lennon como su profeta. De la nada venimos y a la nada volveremos, y entre una nada y la otra debemos procurar sacarle el jugo a esta vida, porque esto es todo lo que hay. Pero es realmente así. Es realmente así que después de la muerte física no hay nada más. Sí se puede hacer el intento y tratar de imaginar que no existe el cielo, ni el infierno, haciéndole caso omiso a las contundentes enseñanzas de Cristo y a la Biblia en general, pero mi amigo, el problema es que nuestra imaginación no puede fabricar una realidad distinta de la que hay. Las cosas no son como yo quiero imaginármelas. Las cosas son como son. Y lo que quiero hacer en esta ocasión es echar un vistazo a lo que la palabra de Dios enseña con respecto al infierno, porque es la única voz autoritativa que puede proveernos información veraz y segura sobre la existencia después de la muerte de aquellos que parten de este mundo enemistados con Dios, de aquellos que parten de este mundo en sus delitos y pecados. Si yo sé que el tema no es agradable, yo lo sé, para mí no va a ser fácil predicarlo, para ustedes no va a ser fácil oírlo, pero ¿qué dice la Biblia con respecto al infierno? En la mañana de hoy nos limitaremos a cuatro aspectos fundamentales y el primero de todos es que el infierno es un lugar real. El infierno es un lugar real. Y digo esto porque muchas personas viven vidas tan miserables que no pueden imaginarse siquiera que existe otro infierno del que ellos han vivido aquí. En una de sus obras de teatro, el filósofo existencialista Jean Paul Sartre pone en boca de uno de sus personajes algo que pienso y sospecho que está en la mente de mucha gente. El infierno son los demás. El infierno son los demás. Olvídense de la hoguera y el azufre, dice él. No hay más infierno que la condición miserable que otras personas nos hacen padecer en esta vida. Pero esa no es la enseñanza de la Biblia con respecto al infierno. Por más terrible que sea la existencia de algunos en este mundo caído y dañado por el pecado, la Biblia presenta el infierno como un lugar real que muchos tendrán que enfrentar después de la muerte física. El infierno no es una metáfora. El infierno no es un cuadro simbólico de nuestros sufrimientos presentes. El infierno no es, como dijo en cierta ocasión, un teólogo liberal, una experiencia interna provocada por la negativa de una persona a abrirse al amor. No, 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 no. En la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, 28, Jesús presenta a este hombre rico describiendo el infierno como este lugar de tormento. Este lugar de tormento, y la palabra que aparece allí, es la que normalmente se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para referirse a un lugar. La palabra griega, topos, de donde proviene nuestra palabra topografía. De igual manera dice la Biblia de Judas, en Hechos capítulo 1, versículo 21, 25, que luego de quitarse la vida, se fue a su propio lugar. O como lo traduce alguien, se fue a donde merece estar. El infierno es un lugar real creado por Dios. Donde se encuentra, no lo sabemos, porque la Biblia no lo revela. Durante la Edad Media, era común pensar que el cielo se encontraba en algún lugar encima de nosotros, y el infierno en algún lugar debajo de nosotros, pero hoy sabemos que las expresiones arriba y abajo, en relación con el universo, no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido. Lo que es arriba para nosotros, es abajo para los chinos. Y viceversa. Hace unos años, un periódico finlandés anunció que en la década de los 80, unos científicos rusos habían encontrado el infierno. Supuestamente perforando un pozo en Siberia, un pozo de 14.4 kilómetros de profundidad, y con un aparato receptor ultrasensible, habían registrado el sonido de millones de voces humanas gritando en angustia. Si nunca han oído ese video, yo lo he visto y lo he oído. Según este grupo de científicos, también registraron que en ese lugar había una temperatura estimada en 1,100 grados Fahrenheit Celsius, unos 2,000 grados Fahrenheit. Por supuesto, habría que preguntarse cómo los aparatos de grabación pudieron resistir una temperatura semejante. ¿Y por qué esperaron tanto tiempo para dar a conocer una noticia tan extraordinaria? ¿No eso es un engaño? Un engaño muy elaborado. Nosotros no tenemos idea de dónde se encuentra localizado el infierno en este universo creado por Dios, pero no hay ninguna duda de que la Biblia lo presenta como un lugar real. En segundo lugar, la Biblia también enseña que el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. La Biblia también enseña que el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Yo sé que aquí estoy entrando en un terreno que para muchos es odioso en extremos. El concepto de castigo en la sociedad occidental se ha convertido en un tabú. Muchas personas consideran que la idea de castigar es barbárica, primitiva, algo que no es digno de una sociedad civilizada. Y si a esto añadimos el relativismo moral que permea nuestra sociedad, entenderemos por qué esta enseñanza bíblica del juicio y del castigo resulta hoy día tan chocante. Alguien ha dicho que la creencia más fundamental en la cultura americana es que la verdad moral es relativa a cada conciencia individual. Consecuentemente, nuestra cultura no tiene problemas con un Dios de amor que nos apoya sin importar cómo vivamos, pero objeta fuertemente la idea de un Dios que castiga a la persona. Esta mentalidad caracteriza el espíritu de nuestra época. En la antigüedad, la mayoría de las personas pensaban que existía un orden moral, objetivo, absoluto, al cual los hombres debían adaptarse independientemente de nuestros gustos, independientemente de nuestras preferencias personales. Ahora, yo no estoy diciendo con eso que en la antigüedad la mayoría de las personas se sometía a ese orden moral, porque no era así. Pero en la mente de muchas personas este concepto estaba tan claro como la luz del mediodía. Pero entonces llegó la ciencia moderna en el siglo XVI, Irónicamente, promovida en un principio por la idea de que un Dios racional había creado el universo y que había dado al hombre la capacidad de aplicar su razón para entender ese universo racional. Sepan esto, amados hermanos y amigos que están aquí de visita en esta mañana, es por la influencia de la cosmovisión cristiana que nace la ciencia moderna. Pero poco a poco comenzó a desarrollarse en el hombre moderno la mentalidad de que la ciencia era el único medio para poder conocer con certeza las cosas. Lo que no se puede probar por la ciencia no se puede conocer. Y muchos llegaron a pensar también que la ciencia podía aplicarse para transformar el orden natural a nuestra conveniencia. De manera que ya no tenemos que controlar nuestros deseos para que encajen con la realidad. No, ahora podemos transformar la realidad para que encaje con nuestros deseos. En otras palabras, ya no hay un orden moral preestablecido al que debemos someternos. No, ahora corresponde a cada individuo o a cada conglomerado social decidir lo que está bien, decidir lo que está mal. Pero imagínense a una persona que ha comprado esta religión. ¿Por qué es una religión? Imagínense a una de estas personas religiosas que ha comprado esta filosofía y que opina, por ejemplo, que el sexo fuera del matrimonio es perfectamente apropiado porque el sexo es una inclinación natural en el hombre. ¿Cómo reaccionará este individuo cuando le digamos por medio de la Biblia que algún día Dios castigará a los adúlteros y a los fornicarios? ¿Cómo reacciona este individuo? Se siente altamente ofendido, se siente abusado porque se han pisoteado sus derechos. Dios no tiene derecho a juzgarme. Pero la Biblia enseña sin lugar a dudas que el mismo Dios que estableció una ley moral que debe regir a todos los hombres por igual, estableció castigo para aquellos que violen su ley. Como sabe cualquier cuerpo judicial, una ley sin sanciones son palabras al viento. Una ley sin sanciones son palabras al viento y Dios no habla por hablar En Mateo capítulo 26, versículo 46, el Señor Jesucristo nos dice que los impíos irán al castigo eterno. Castigo eterno. Y en segunda tesalónica, capítulo 1, versículo 9, Pablo dice que los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. El infierno es un lugar de sufrimiento y miseria. Eso lo vemos más claramente al considerar el origen histórico de la palabra Gehenna, que es la que normalmente aparece en griego y que se traduce en español infierno. Alrededor del año 750 a.C. subió al trono de Judá un hombre impío llamado Acas. Y una de las atrocidades que este rey idólatra cometió fue la de sacrificar a sus propios hijos al dios Amonita de Moloc en el valle de los hijos de Inom, o valle de Inom, un lugar ubicado al sudoeste de Jerusalén. Este rey impío fue sucedido por su hijo Ezequías, un hombre temeroso de Dios que abolió las prácticas idolátricas de sus padres. Pero a la muerte de Ezequías le siguió su hijo Manasés, tan impío y tan idólatra como su abuelo Acá. Este volvió a edificar los altares paganos en el valle de Inom, donde sacrificó también a alguno de sus hijos. Manasés fue sucedido por su hijo Amon, tan impío como el padre. Y este a su vez fue sucedido por Josías, uno de los reyes más fiadosos que tuvo Israel en toda su historia. Josías destruyó los altares que sus ancestros habían edificado y destinó el valle de Inom para ser un vertedero público, donde iban a parar los desperdicios y toda la basura de Jerusalén. Más tarde este lugar fue escogido para arrojar los cuerpos de animales muertos, así como los cadáveres de los criminales que se pudrían allí o eran consumidos por el fuego, un fuego que ardía continuamente porque siempre había algo que quemar. Un escritor señala que en ese lugar las llamas nunca dejaban de arder y los gusanos nunca dejaban de comer. Los hebreos le llamaban o en su forma abreviada la cual pasó al idioma griego como de modo que esta palabra comunica la idea de desgracia, deshonra, pecado, culpa, desolación, castigo. Esta palabra aparece doce veces en el Nuevo Testamento, once de ellas fueron pronunciadas por Cristo mismo. Y su enseñanza no deja lugar a dudas en cuanto a la terrible realidad del infierno. En Mateo 5.29 Cristo advierte del peligro de ser arrojado con todo tu cuerpo en el quejena, en el infierno. En Mateo capítulo 23, versículo 33, menciona a los hipócritas que no podrán escapar de la condenación del infierno. Cuando envió a los doce discípulos a predicar el Evangelio y sabiendo de antemano que habrían de enfrentar muchas dificultades y muchas persecuciones, Cristo les dice no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el quejena, en el infierno. En otra ocasión, se refirió al quejena como el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y aunque algunas de estas descripciones son metafóricas, eso no suaviza la realidad del infierno, sino que la recrudece. Porque la realidad siempre será peor que aquello que se usa como una simple comparación. El infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Como vimos la semana pasada, la Biblia nos revela un Dios perfectamente bueno, pero también como un ser perfectamente santo, perfectamente justo, un Dios que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Un ser que es indiferente a la maldad, que es indiferente a la injusticia, no es bueno en ningún sentido. Si nuestro Dios no es un Dios justo, entonces sería el diablo. Y como criaturas creadas a su imagen y semejanza, todos nosotros aquí podemos entender ese concepto, por más que algunos se empeñen en sacarlo de sus mentes y de sus conciencias. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos un sentido moral en nuestro corazón, donde tenemos una conciencia que nos dice a voz en cuello que el mal debe ser castigado y lo justo debe ser recompensado. Ese es un principio elemental de justicia. Como yo decía hace un momento, las leyes sin sanciones son palabras al viento. Y cuando es Dios el que castiga, ese castigo será justo, justo, absolutamente justo. El juicio de Dios, dice Pablo en Romanos 2, es según la verdad. Nadie recibirá un poco más de lo que merece, pero tampoco ni un poco menos. Es por eso que la Biblia enseña claramente que en el infierno no todos sufrirán el mismo grado de castigo. En el infierno habrá diferentes grados de castigo. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 47, Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado, pero poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá. El castigo será proporcional al conocimiento y a las oportunidades. Es a la luz de esa realidad que Cristo pronunció un juicio tan severo contra las ciudades de Bethsaida, de Corazín, de Capernaum. Dice que comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Estas personas tuvieron a Cristo allí, predicando el Evangelio, y mostrando su poder a través de milagros, y aún así no se arrepintieron. Dice Cristo, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Tiro y Sidón eran dos ciudades reconocidas por su idolatría. Y dice el Señor, el castigo para los idólatras será más tolerable que el castigo que recibirán aquellos que conocían el mensaje del Evangelio, y aún así lo pisotearon. ¡Ay de ti, Capernaum! Que eres levantada hasta el cielo, hasta el ave serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma, una ciudad llena de homosexuales, una ciudad llena de lesbianas. El castigo para esos homosexuales y para esas lesbianas será más tolerable que el castigo que recibirán aquellos que pisotearon el Evangelio de Jesucristo, habiéndolo conocido. Esa es la enseñanza de Cristo. Hablando a los líderes religiosos de su tiempo, hombres que tenían mucho conocimiento de la Biblia, pero lo usaban engañosamente para fines egoístas, y Cristo les dice, ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación! ¡Mayor condenación! ¡Todos serán castigados! ¡El infierno es horrible para todos, pero no todos lo serán en el mismo grado! ¡Mayores privilegios traen mayor responsabilidad! Y ya me imagino a alguien pensando, pero pastor, si esto realmente es así, me hubiera convenido más nunca haber oído el Evangelio. No, mi amigo, ese es un razonamiento totalmente equivocado. Por un lado, como yo decía hace un momento, todos serán castigados, porque la ignorancia de aquellos que nunca han oído el Evangelio es una ignorancia relativa, no absoluta. Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Pablo dice que aun esos paganos que nunca tuvieron en sus manos una Biblia, ¡tales paganos conocen a Dios! ¿Cómo lo conocen? Porque las cosas hechas por Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios es un artista que quiere ser conocido, y puso su firma de artista al pie de su obra. Por donde quiera que mires, verás un testimonio de la gloria de Dios. No es una ignorancia relativa, por eso no son inocentes, son culpables. Alguien se preguntaba, ¿qué va a pasar con los pobres inocentes de África que nunca han oído el Evangelio? Y R.C. Sproul responde muy sabiamente, los pobres inocentes de África no serán condenados, porque Dios no castiga a los inocentes. Ahora la pregunta es, ¿si hay algún inocente en África? Pablo dice que no. Todo hombre sabe que Dios existe. Claro que psicológicamente muchas personas se convencen de lo contrario. Pero Pablo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Saben qué pasa, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana? Nadie puede vivir como si Dios no existiera. Eso es imposible. Cada vez que una persona grita, airada, esto no es justo, sin saberlo, está reconociendo que existe un estándar de justicia al que todo el mundo debería someterse. Si no es expresión, no tiene sentido. Pero ¿cómo puede existir un estándar de justicia al que todo el mundo debiera someterse sin un legislador que haya dado tal ley? No es una ignorancia relativa. Por eso serán azotados. Metafóricamente hablando. Pero por otra parte, la predicación del Evangelio es el medio por excelencia que Dios usa para salvar a los pecadores. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y más adelante dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios ha escogido la predicación del Evangelio como el medio por excelencia para salvar a los pecadores. Por eso el castigo será más severo contra aquellos que rechazaron ese medio de gracia habiéndose expuesto a Él. Porque la oportunidad de escuchar el Evangelio es en realidad un enorme privilegio. nosotros no sabemos en qué sentido algunos recibirán mayor condenación y no tiene sentido ponerse a especular más allá de lo que la Biblia revela. Pero yo creo que nosotros podemos suponer con bastante grado de certeza que una de las cosas que agravarán el castigo de muchos en el infierno será su memoria. El recuerdo de todas las oportunidades que despreciaron. El recuerdo de tantas predicaciones el recuerdo de tantos devocionales familiares el recuerdo de tantas oraciones paternas aún con lágrimas eso agravará sin duda el remordimiento de millares y millares de los condenados en el infierno. ¡Oh! si hubiese hecho caso o si hubiese venido a Cristo en arrepentimiento y fe cuando todavía podía hacerlo pero el día llegará cuando toda oportunidad se perderá para siempre. Y eso nos lleva a nuestro próximo encabezado y es que el infierno es un lugar de castigo eterno. El infierno es un lugar de castigo eterno. Y aunque yo no voy a repetir todo lo que dijimos en el sermón anterior acerca de la justicia de Dios al castigar eternamente los pecados que se cometen en el tiempo solo quiero recordar dos cosas. primero que los crímenes que no se castigan perdón que los crímenes no se castigan tomando en cuenta el tiempo que lleva a cometerlos. Como yo decía la vez anterior ni siquiera la justicia humana actúa de esa manera. Un segundo es suficiente para apretar el gatillo y cometer asesinato. Un segundo. Diez años puede llevarle a un individuo tramar un engaño para robarle todo lo que el otro tiene. Pero el crimen cometido en un segundo se va a castigar más severamente que aquel que lo cometió durante diez años. Lo que se toma en cuenta al imponer un castigo no es la cantidad de tiempo que lleva a cometerlo es la dignidad del ser que fue dañado u ofendido con el crimen. Imagínense por un momento cualquiera de estos niños que están aquí sentados en esta mañana que de repente un día el padre los ve pisoteando un gusano y el padre le dice niño mi hijo no seas cruel ni siquiera con un gusano a menos que ese gusano estuviera en un lugar inconveniente. Pero yo no me imagino a ese padre llamando al niño y diciéndole ¡Oh tú perverso! ¡Qué cruel eres! ¡Maltratando a ese pobre gusano! ¡No! Ahora si el padre viera a ese mismo niño maltratando al gato de la casa probablemente la reacción sería diferente porque un gato no es lo mismo que un gusano en nuestra mentalidad nosotros le asignamos un valor diferente Ahora si el padre encuentra a ese niño torturando a uno de sus hermanos entonces la situación sería mil veces peor El problema del pecado es que se trata primariamente de una ofensa contra Dios y Dios es infinitamente digno de ser adorado infinitamente digno de ser obedecido todo pecado que el hombre comete contra él merece una pena infinita todo pecado Pero por el otro lado tenemos que tomar en cuenta que cuando los pecadores vayan al infierno seguirán dañados en sus corazones ahora sin el freno de la gracia común de Dios y seguirán pecando y blasfemando y aborreciendo a Dios con toda su alma por los siglos de los siglos y por lo tanto y por lo tanto mereciendo condenación por los siglos de los siglos Mi amigo no te engañes si hay algo que la Biblia enseña con toda claridad es que el castigo del infierno es eterno cuando dice Cristo en Marcos capítulo 9 versículo 46 que en ese lugar el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga es obvio que se está refiriendo a un castigo que nunca termina y a un castigo que se sufre de manera consciente nosotros no sabemos a qué se refiere Cristo cuando habla del gusano porque evidentemente no se está refiriendo a gusanos reales es una metáfora por eso dice el gusano de ellos y muchos teólogos entienden que se refiere a la conciencia esa conciencia corroyendo al pecador por los siglos de los siglos en el texto de Mateo 25 46 que ya hemos citado varias veces Cristo dice que tanto los impíos como los justos arribarán a un destino eterno tanto el uno como el otro los primeros a un destino de condenación y castigo los segundos a un destino de vida y de bienaventuranza pero tan eterno es un destino como el otro en el texto que leímos en segunda tesalónica 1 9 Pablo dice sufrirán eterna perdición el profeta Daniel nos dice que los condenados sufrirán vergüenza y confusión perpetua en segunda de Pedro 2 4 se habla de prisiones eternas en el versículo 7 de Judas se habla del castigo del fuego eterno y en el versículo 13 de eterna oscuridad dios se empeñó en dejar señales claras de advertencias para que no hubiese ninguna duda al respecto el castigo del infierno es eterno eterno nosotros no podemos ni siquiera comprender ese concepto eternidad yo le pedí al señor en esta semana señor por favor usa el mensaje de tu palabra para clavar esa palabra en el corazón de los inconversos aquí eternidad 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 por los siglos de los siglos hablando de los condenados en Apocalipsis capítulo 14 versículo 11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos la misma expresión que se usa para hablar de Dios en Apocalipsis 4 9 dice que Dios es el que vive por los siglos de los siglos de manera que el tormento del infierno es tan eterno como Dios mismo si yo sé que algunas sectas pseudo cristianas enseñan que los pecadores serán destruidos en un instante cuando sean arrojados al infierno y algunos dicen que lo que sube por los siglos de los siglos es el humo no ese texto dice algo más dice y serán atormentados no tienen reposo de día ni de noche no tienen reposo de día ni de noche queridos hermanos y amigos que están aquí en esta mañana por más duras que suenen estas palabras es imposible evadir la enseñanza de la Biblia al respecto el infierno es una terrible realidad tan terrible que Dios el Hijo se hizo hombre para sufrir el infierno en la cruz del Calvario y así poder proveer al hombre salvación gratuita por medio de la fe pero aún hay algo más y es que el infierno fue preparado para el diablo para sus ángeles y para todos aquellos que decidan seguir su camino para todos aquellos que mueran con su puño alzado contra Dios alguien decía en un tono de burla blasfemo que el infierno estará lleno de gente interesante el infierno estará lleno de gente interesante recuerdo en mis primeros días como cristiano predicando el evangelio en la universidad que un burlador me dijo algo similar y fulano va a estar en el infierno entonces fulana tal actriz estará en el infierno pues allí donde yo quiero ir la vida lo plantea de otra manera mi amigo la biblia lo plantea de otro modo Cristo habla del infierno como un fuego preparado para el diablo y sus ángeles el infierno es un terrible lugar preparado especialmente para criaturas demoníacas ese es su destino y es interesante notar que esto es algo que los mismos demonios conocen en cierta ocasión Cristo visitó una sinagoga y había allí un hombre endemoniado que de inmediato comenzó a dar voces diciendo ¡ah! ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿has venido para destruirnos? y en una situación similar en Lucas capítulo 8 versículo 31 dice que los demonios le rogaban al Señor que no los enviase al abismo ellos conocen perfectamente cuál es el destino que les espera pero como no tienen un átomo de bondad tratan de llevarse consigo al mayor número de personas a través del engaño y de la seducción de manera que ese horrible lugar que fue originalmente destinado diseñado para el diablo y sus ángeles recibirá en su seno a todos aquellos que decidan seguir los caminos del diablo en oposición a los caminos de Dios Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 el apóstol Juan viene describiendo lo que será la gloria del creyente en el cielo y dice en el versículo 7 el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios él será mío pero pero los cobardes los incrédulos los abominables los homicidas los fornicarios los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda he ahí las personas interesantes que encontrarán los impíos en el infierno todos los cobardes estarán allí todos los incrédulos todos los abominables y homicidas todos los fornicarios todos los hechiceros todos los idólatras todos los mentirosos y fíjense que esta profecía tan dura se encuentra precisamente en el lugar donde se habla del cielo el cielo es un lugar donde los santos disfrutarán de la presencia especial de Dios por los siglos de los siglos es en ese contexto que se escribe Apocalipsis 21 8 el paraíso perdido en el huerto del Edén vendrá a ser el paraíso recobrado por la obra redentora de Cristo pero es precisamente esa presencia especial de Dios la que los pecadores rechazan con todas las fuerzas de su ser por eso por eso decíamos el domingo pasado citando a C.S. Lewis que al final de cuentas solo hay dos tipos de personas en el mundo aquellos que dicen a Dios hágase tu voluntad y aquellos a quienes Dios dirá al final de sus días hágase tu voluntad me rechazaste con todas las fuerzas de tu ser oíste mi llamado de gracia una y otra vez pisoteaste el Evangelio y con él la sangre preciosa de Cristo ahora que toda oportunidad se perdió hágase tu voluntad eso fue lo que quisiste eso es lo que recibirás por los siglos de los siglos y por favor no piensen que el infierno solo está lleno de criminales de alcohólicos de drogadictos de fornicarios de adúlteros porque no es verdad en el infierno habrá también mucha gente decente y moralista que por estar confiando en su propia sobra por estar confiando en su propia justicia también desecharon el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo recuerdan la palabra del apóstol Pablo en segunda salomicense capítulo 2 versículo 8 Pablo dice allí que los que no obedecieron a Dios no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición ¿cuál fue el pecado ayer? no recibir por fe el Evangelio de gracia por eso Cristo le dice a Nicodemo un hombre decente un hombre moralista Nicodemo el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna dicen Juan 3 36 pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida no importa que tan decente no importa que tan popular sea en la alta sociedad Cristo dice el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida ¿quiénes? los que se guardan de adulterio los políticos que no son corruptos los que no roban lo que no les pertenece no los que escuchan mi palabra y creen al que me envió he ahí en una forma bien resumida algunas de las enseñanzas más importantes de la Biblia acerca del infierno el infierno es un lugar real el infierno es un lugar de castigo el infierno es un lugar de castigo eterno el infierno fue preparado para el diablo para sus ángeles pero también irán a parar allí todos aquellos que murieron en sus pecados enemistados contra Dios indudablemente se trata de una doctrina difícil de asimilar aún para nosotros los creyentes aún para nosotros los creyentes ¿saben por qué? porque nosotros no tenemos un concepto adecuado de la horrible naturaleza y culpabilidad del pecado y mucho menos tenemos una idea ni siquiera aproximada de la magnificencia de la gloria de Dios como dice el teólogo Charles Hodge somos jueces incompetentes para juzgar la penalidad que el pecado merece somos jueces incompetentes para juzgar la penalidad que el pecado merece alguien decía que si una persona tuviese un concepto adecuado del pecado no se extrañaría de que Dios envíe pecadores al infierno de lo único que se extrañaría es de que Dios lleve a pecadores perdonados al cielo si nosotros pudiéramos ver por un instante el infierno desde la perspectiva de Dios que veríamos si nosotros pudiésemos ver el infierno desde la perspectiva de Dios que veríamos que aquí a un Dios glorioso santo todopoderoso digno de toda gloria de toda magnificencia y ese Dios decide crear y entre todas las criaturas que el hace hace al hombre y solamente al hombre a su imagen y semejanza un ser que tiene intelecto un ser que tiene emociones un ser que tiene raciocinio un ser que puede interpretar los hechos y Dios se encarga de hacer una creación lo suficientemente maravillosa como para que no hubiese dudas en cuanto al hecho de que fue el que la hizo y le dio al hombre la capacidad de entender esa evidencia pero ese hombre también era un ser libre porque Dios hizo a un ser capaz de amar y un ser que no fuera libre un ser que no tiene opción es una máquina no es una persona y ese ser libre en su libertad escoge el pecado escoge seguir la mentira del diablo escoge voluntariamente darle las espaldas a Dios y de inmediato ese Dios comienza a revelar a través de las escrituras su maravilloso extraordinario plan de salvación en el mismo huerto del Edén Dios le dice al hombre y a la mujer que habría de nacer uno de la raza humana que habría de aplastarle la cabeza a la serpiente antigua que se llama diablo y satanás y ese Dios comienza a enviar profeta tras profeta tras profeta tras profeta finalmente la Biblia queda escrita un libro perfecto de principio a fin sin errores de ningún tipo y finalmente ese Dios envía a su propio hijo el Dios encarnado la segunda persona de la Trinidad para que sufra en la cruz el infierno que sus criaturas rebeldes merecen y ahora ese Dios durante dos mil años ha estado enviando a sus siervos muchos de los cuales han tenido que sufrir vergüenza vejación persecución para predicar este glorioso evangelio este glorioso mensaje de salvación y para colmo Dios ha puesto en el corazón de cada hombre una conciencia un tribunal moral y aún así aún así algunas personas se mantienen hasta el final de sus vidas como dice Pablo deteniendo con injusticia la verdad y es Dios injusto por enviarlos al infierno si esta es una enseñanza difícil de asimilar pero sería una inmensa crueldad de nuestra parte dejar de advertir al pecador del terrible destino que les espera si mueren en sus pecados por el temor de que no nos vean como fanáticos y como irracionales eso sería una crueldad no no es casualidad que Jesús hablara del infierno más que nadie no no es casualidad que Él presentara esta doctrina en una forma tan vívida y tan aterradora no es casualidad y es que nadie conocía como Él los horrores del infierno horrores que hicieron necesarios su encarnación y su muerte en la cruz del Calvario ¿saben por qué Jesucristo habló tanto del infierno? ¿saben por qué lloró sobre Jerusalén? precisamente porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y nadie será salvo sino hasta que vea el terrible peligro en que se encuentra mi amigo el infierno es una realidad aterradora de la que debes procurar escapar cuando todavía puedes hacerlo pero mi amigo es mi deber decirte que esa oportunidad es ahora esa oportunidad es ahora porque ninguno de nosotros puede estar seguro de que tendremos un mañana del que podremos disponer yo no puedo imaginar siquiera cómo será ese instante ese momento en que un pecador traspasa el umbral de la eternidad y ese instante ese momento en que repentinamente se da cuenta de que toda esperanza de salvación ha terminado por siempre que terrible que terrible pero mi amigo ese no tiene que ser el final de tu historia porque la puerta de salvación sigue abierta para ti Dios te está dando una oportunidad Él te trajo este lugar Él quería que tú escucharas este mensaje ah pastor pero que si yo no soy uno de los elegidos recientemente el pastor Salvador Gómez predicó acerca de eso no mi amigo la Biblia no enseña en ningún lugar que los pecadores deben averiguar primero si son elegidos para venir a Cristo en arrepentimiento y fe más bien la Biblia proclama que todo el que venga será recibido todo el que venga será recibido todo el que venga con la disposición de confiar en Cristo y solamente en Cristo para la salvación de su alma todo el que a mí viene yo no lo echo fuera más aún mi amigo la Biblia dice que la gracia de Dios está disponible para ayudarte en este momento a hacer lo que por ti mismo tú no puedes hacer la gracia de Dios es una gran salvación mi amigo tal vez en el fondo de tu corazón tú tienes miedo de conocer a Dios si hay personas que tienen un miedo psicológico al hecho de que Dios exista y tratan de imaginar que eso no es así pero mi amigo yo te recuerdo una vez más que tu imaginación no puede fabricar una realidad distinta de la que hay leí en estos días por una razón particular estaba leyendo la vida de la poetisa norteamericana Emily Dickinson me dio tanta pena tanta tristeza nadie sabe finalmente en qué condición murió esta mujer pero ella fue criada en un hogar cristiano ella conocía la palabra de Dios y todavía más aún ella sabía que la palabra de Dios era verdad pero hasta el fin de sus días no quiso reconciliarse con Dios porque no quería cederle la autoridad de su vida y muchos de los poemas de Emily Dickinson revelan esta lucha yo sé que es verdad pero no quiero creer sabes una cosa mi amigo si esa es la condición de tu corazón Dios tiene abundante gracia para cambiártelo pero pídeselo a Él pídeselo a Él un hombre vino en cierta ocasión al Señor Jesucristo y Cristo le dice tú crees porque al que cree todo lo es posible y este hombre rápidamente dice sí Señor yo creo después lo pensó mejor y le dice Señor ayuda a mi incredulidad ayuda a mi incredulidad le tienes tanto miedo al hecho de que esto sea verdad que no te atreves a pedirle a Dios que te lo muestre es tal tu terror tu terror mi amigo pídele a Dios que te transforme pídele a Dios que venza tu incredulidad pídele que destroce la dureza de tu corazón pídeselo a Él dice la Biblia que Jesucristo es un gran salvador que puede dar a su pueblo perdón de pecados y arrepentimiento pídeselo a Él pídeselo a Él pero no te vayas de este lugar con la ira de Dios sobre ti porque mi amigo lo cierto es y yo estoy muy consciente de eso que este puede ser el último sermón que yo predique en iglesia bíblica del Señor Jesucristo o puede ser el último sermón que Dios te dé la oportunidad de escuchar que Dios tenga misericordia que Dios tenga misericordia vamos a orar oh Padre nuestro que estás en los cielos Señor y Dios todopoderoso pensando en el infierno no podemos dejar de ver que ciertamente es un lugar horrible pero tampoco podemos dejar de ver que el Dios del cielo estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo para que los hombres pecadores no tengan que ser arrojados en ese horrible lugar Señor usa tu palabra en esta mañana más allá de lo que nosotros podemos hacer Señor vence corazones obstinados ablanda corazones endurecidos reparte abundantemente fe donde hay incredulidad valentía donde hay cobardía Señor ten misericordia y salva a los pecadores Padre usa tu palabra en este mismo momento para que hombres mujeres jóvenes y niños clamen a ti en arrepentimiento y fe Señor ten misericordia porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Amén que no te lo pedimos en el nombre de Cristo de Cristo y a ti en el nombre de Cristo